La nieve pinta la montaña Ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mi salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué pasa? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Mi mal, mi bien, mi obedecer Jamás Libre soy Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No veré peorar Dime si me quedo a ti Ya tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás No queda nada atrás Libre soy Libre soy Libre soy Sugiere como el despertar Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Mi trío es parte también de mí